¡Bienvenidos a Swords Reverie! Es un juego que sale ahora en acceso anticipado en Steam para visores de PC. Más tarde tendrá versión quizá para Quest 2 y Playstation VR. Costará unos 20 dólares, 20 euros. Estos primeros ya estará con un 20% de descuento, así que será en los 16. Y bueno, es un juego de exploración y combate con estética de dibujo animado anime. Tiene movimiento libre, teletransporte, distintos tipos de giro. Y tenemos que enfrentarnos con espadas a diferentes tipos de enemigos. Unos muy fáciles como estos. Otros más grandes, más complicados, con armadura. Los colores de los enemigos son importantes porque nuestras espadas, que ahora llevo de fuego, pueden ser también de agua o de naturaleza o doradas. Y cada una tiene un efecto diferente, como luego nos explicará el personaje del pelo blanco que nos acompaña. Ahora, por ejemplo, no estoy siendo muy eficaz con una espada de fuego, atacando a un elemental de agua. Hay que saber escoger qué espadas en cada momento. Por ejemplo, tus armas tienen un atributo elemental. El fuego es fuerte contra el grado, pero fuerte contra el agua. Cambia elementos para hacer tus ataques más eficazes. Pese a cambiarlo al elemento de grado. La hierba me dice que es fuerte contra el agua, pero débil contra el fuego. Este di un solo golpe. Ahora lo he conseguido vencer. Y luego nos vendrá un grupo de enemigos de distintos colores. Y para ese elemento lo mejor es unas espadas de color dorado, que no tienen ninguna fuerza especial. Pero son eficaces contra elementales de cualquier tipo. Pese a cambiarlo al elemento de oro. Aparte de golpearles en combates puerto a puerto, también tenemos la posibilidad de lanzarles un hechizo. Hemos entrado en esta ciudad, que está infestada de enemigos. Nos encontramos con uno más grande, que se defiende con armadura. Y cuando tiene ese halo alrededor suyo, nuestros golpes no le hacen nada. Con lo cual solo podemos huir o esquivar sus golpes. Ya veis que es un juego sencillo, de exploración, de combate. Y hasta aquí ha llegado el gameplay de Swords Reverie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!